Vinilla se va a mantener en el área, dos copas para Nexi, otra para Vinilla, 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 Vinilla. ¡Con cabeza daño! ¡Se salvó Brasil! ¡Lo tuvo Chile! ¡Lo tuvo Vinilla! ¡Era el gol de los cuartos de final! ¡Vinilla! ¡Vinilla! Buenas cabros y cabras, ¿cómo estamos? Polivia, Chile. Cabros, se nos viene un difícil partido. ¿Cómo crees que nos va? 3-1, 3-1 vamos a ganar Y esperar que sea un buen partido Aguante Chile con Chile ¡Viva Chile! ¿Qué pasa? Y con el árbitro Comenzó, comenzó, comenzó Me va a matar el tío ¿Por qué se está dejando la vida de Puyo en el ojo? ¡Es que si sacan el auto, sacan la visa! ¡No! ¡Por Guachipullo! ¡No! 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 ¡Aquí estáis colado! Acá está Barceló, Barceló 5 del primer tiempo, llegada de Bolivia Yo iba así, ¿no? Y Daú, auspiciador oficial de la selección Ya, Marcelo ¡Vamos Chile, weón! Bueno, me va a echar el cagando ¡Bien bravo, weón! ¡Bien bravo, weón! ¡Bien bravo! ¡Ah, cuidado, weón! ¡Conchelo, weón! ¡Andale, weón! ¡Bravo, weón! Ahora van a hacer tiempo, weón Mano muy bien Mano muy bien Mano bravo Mano bravo Mano bravo Mano en serio Mano Es que se ve antes de 10 Que molida A ver celo Mano No sabía No Como no la sacan ahí No se comunicaron Perro Es obvio Uy Mano Ya carajo Yo soy de la B Pero Mano 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 Bravo Bravo Va a seguir con Mano Va a to izquierda Va a to izquierda cuando te le dices y lo sol avec Bueno Vivo a la Liga Vamos A la Liga No, 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 no. Agüeyonado Me da miedo La guayola La guayola Me da guey Me da guey Me da guey Me da guey Me da Masero! Masero dia? Dime, yo también os lo siento Pisi y Vinter, ¿No va a ver que a centro? Pisi y Vinter No la ha visto para este No va a decirlo ahora Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale No para el rato Un cabezazo de arriba al verde Es el el manuel de los bolivianos para Chile, ahí está que lindo dale, dale dale, dale vamos, chicas, someten a un rival ahí en su primer terreno eh, eh, que bueno aquí está el gol, golazo fue el de Cali bueno buena, buena, buena no hay mano fue el de Cali mano, mano oh, hermano fue la mano mira, ya hace tiempo ya hace tiempo con lesionado, güey perro oh, hermano, ni tía la mano mira mira mano, güey mano, hijo de la perra güey, Marcelo Martins se tira porque le llevó el pelotazo en la cabeza güey Martins, por supuesto, al sueno seguir haciendo tiempo bueno, como no se tira hijo de que arrabas estos palitos a ver, a ver hijo de puta no, 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 no fue bueno, no fue bueno con Chirumar no, no no, no no, no es malísimo pase el tiempo dale, dale, dale acelera dale no 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 las opiniones y cosas hermano mal planteamiento hay que cambiar si queremos clasificar hasta más tiempo todavía pero hay que cambiar el medio campo no hacen nada en la mitad de la cancha y el mago desde el primer minuto boliviano no vamos a hacer más de lo no yo espero que les haya gustado el vídeo si te hace el canal no olvides no olviden dejar su me gusta no olviden dejar su me gusta comenten que les pareció el partido y nos vemos en octubre y esperen para las reacciones del campeonato nacional y eso cabros no 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 no